¡Seguimos conectados aquí en el área de conexión con el hashtag de esta noche, me disfrazé de! Y el público se ha votado enviándonos fotos, contándonos anécdotas de sus disfraces. Aquí tenemos a Lucía Vélez en Twitter. Nos envió una foto de un disfraz bien original, que es de Matt Hader. Voy a ver si pueden por aquí ver la fotito más cerca. Miren qué cosa más original. Está brutal este disfraz. Vamos aquí. Noelia escribió por Twitter. Los de las máscaras son mis primos y mis dos primas. La bebé aterrada soy yo. Miren, esto pasa cuando les da con tener así disfraces, hacer disfraces así bien originales. Bendita ya son las que sufren, ¿ah? Bueno, y seguimos conectados. Envíennos fotos para seguirlas compartiendo aquí con el público. Y estamos pendientes. Pasamos. Seguimos aquí, pues vamos a seguir viendo los comentarios del público. Sí, este disfraz no lo puedo enseñar porque van a salir corriendo. Mejor vamos a pasar con Raymond. Bienvenido a la magia del cine porque esto es Body Wood. Si te gusta el cine, este espacio está hecho para ti. Contamos con la presencia de nuestro experto en cine. La gente se niega a pagar una taquilla sin escuchar al experto. Hasta que él no diga que la película es buena, la gente no va. Eres actor, es crítico, es el maracachimba de la pantalla grande. Su nombre, su nombre, y él está aquí. Recibamos con un fuerte aplauso a Clark Keta. ¡Adelante, Clark Keta! Por favor, Clark Keta. Gracias. No, gracias, Clark Keta. Bienvenido. Tome asiento, por favor. Bienvenido. Bienvenido, Clark Keta. Bienvenido. Usted es un duro en el cine. Así mismo es este. Usted tiene un hermano que es médico, ¿me enteré? No, no, no. Le voy a dar las gracias por haberme invitado a su programa. Hace tiempo que no venía. Hace tiempo que usted no venía para acá. ¿Tú sabes algo? Ajá. Yo tengo un hermano que es médico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted su nombre es Clark Keta? Clark Keta. Ajá. Entonces, mi hermano médico se llama Plaqueta. Ah, muy bien, ¿verdad? Sí. No sabía eso. Entonces, tengo una hermana también que... ¿Ah, sí? Sí, una hermana bien hermosa, bien bonita. ¿Bajá? Sí. Y es Ceci. Ajá. Se llama Coqueta. Mira qué bien, esa parte no la sabía. No, hay otro más, hay otro más. Ajá. Otro más que es el menor de casa. ¿Ah, sí? Son muchos. Sí, pero es el bojachón. ¿Ah, sí? Sí. Y se llama Jasketa. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos directo a las películas. ¿Quién me puede hablar de esta primera película? Hábleme de la primera película. ¿Cómo se llama? Son milen, double stack. No, 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 double stack. Son milen, son milen, double stack. Mejor, dígamela en español. ¿En español? Ajá. Los muertos, doble tapas. ¿Y quiénes, qué artistas, usted siendo un experto, qué artistas trabajan ahí? Bueno, ahí trabajaba Abigail, Abigail, Abigail's Brexling. Ajá. Sí, Emma Stoner. Emma Stone. Sí, Emma Stone, es tremenda persona. Ajá. Jesse, Jesse Sembro. Ajá. ¿Y qué más? Y Woody Sasserson. El hermano, el hermano trabajaba en, 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 en Toy Story. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted lo llegó a conocer? Pues claro, pues si dormía conmigo. Eh, ah, ¿y quién dirigía esa película? Ah, no, ese es mi hermano, mi amigo. Mira, ese es mi amigo del alma. Ajá. Hubert Flasher. Hubert Flasher. Sí. ¿Me puede hablar de otra película que usted recomiende que tenga que ver con, con terror? Bueno, está la de Chief Play. Chief Play. Sí. No es Child Play. Pues es lo mismo, Child Play. ¿Y cómo, y cómo se le podría, no sé si tenemos la, la, la foto de la pancarta de esa película. Adiós ahí. Ahí, ¿usted sale ahí? Se clapa, salió porque poco estoy aquí. Ajá, bueno, ¿cierto es? ¿Y cómo se le, se le podría llamar esa película en español? El nene jugó. Bueno, vamos a cambiar. Me dicen que... Sí, no, el nene jugó y yo le recomiendo a Anabel. Anabel, me dicen que usted tuvo un papel bien importante en Anabel. Si podemos pasar, ahí estamos viendo. Anabel. Qué raro porque... Ahí me hice famoso yo. Ahí fue donde tú te pegaste bien duro. Sí. El problema era cuando te cambiaron las baterías. Porque las baterías están atrás. Sí. Y que, ¿cómo fue eso? Bueno, y cuando ahí venía mi apretada, yo decía, ¡se murió! Ok, ¿qué otra película usted nos recomienda algo de como de pesadilla o algo así? Ah, esa es buena, esa es buena. Esa es Nightmare on Elm Street. Y también está hablando usted, ¿está bien? ¿Usted le sirve la camisa? Sí. Que me metí... Bueno, a Nightmare on Elm Street. On Elm Street. En español, ¿cómo se le podría llamar esa película? Esa es la noche en que... Elmo se estrelló. La noche en que Elmo se estrelló. Ok, otra película, por favor, este. Ah, la de King. ¿La de qué? La de King. No sé la... The Ring. The Ring, lo mismo. Ahí, ahí, ¿sabes, en español, le volaron el aro? Ah, está bien. Sí, 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 está bien. Y esta película que a usted lo llevó al estrellato es Psycho, ¿verdad? Sí, no es Psycho, es Paico. Psycho, ¿qué se escribe así? Se escribe así, pero lo digo en español, Paico. Yo quiero ver parte de esa actuación que usted lo llevó al estrellato. Adelante, señor director. Mamarra, mamarra. ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiéndole al jambo, ¿a qué se bota? ¡No me asusten! Oye, qué actuación. Esto fue The Ring. Esta película... Oye. Esa película hizo, mire, mire, millones de pesos. Millones que te ganaste ahí. Ahí es lo que le dicen famoso. No, pero la otra a la que yo estoy hablando, Psycho, que usted ha hecho... Psycho, Psycho, no, está tuve mejor. Miren el póster de esta película. Esto fue un exitazo ¿Quiénes trabajaban ahí? Bueno, ahí trabajaban Anthony Pershing ¿Quién? Anthony Pershing Vera Schmidler ¿Quién? Vera Miser Y Yannick Lai ¿Vos hablan en español? No, no, claro está, claro está Tenemos escena de la película Sí, póngala director Amor, mi hijo, mi amor Tú me mataste Ay, Dios Y yo Me mataste Ay, Dios Y yo Ay, Dios Gracias, gracias, gracias Qué actuación Me gustaría que se ponga de pie Y usted siendo actor Viendo estas películas de miedo Que le enseñe a cualquier actor o público Que está aquí que quiera entrar a las películas ¿Cómo uno Qué cara puede poner uno de susto Si lo fueran a asustar? Ah, fácil Ajá Si no, me quitanme las gafas Para que vean la cara mía bien Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea, que ya se está preparando actualmente ¿No hay una música de triste? Sí, y mirando a esta cámara Ok Para ver qué cara de susto Usted puede poner Bien 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 Tremendo Felicidades Tremendo Tremendo Tremendo